Dime que va a ser, que va a ser, que va a jamper, jamper Sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca aquí en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca aquí en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos bebé Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a ir a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Ties, brown eyes, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos bebé Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a ir a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a ir a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a ir a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Sexy girl, you know I don't play, make you fall in love, won't touch you, you be safe I'm fine, why won't you be hurt, my life gon' set you up into a higher place Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!